¡Dímelo! La que durmió en tu cama fue Victoria Balvanera. ¿Qué pasa, mamá? Pasa que la cama no está como yo la dejé antes de irnos. ¿Tú cambiaste las sábanas y te pusiste a brincar en ellas? No, no, para nada, mamá. Además, yo no tengo la cama tan mal. De seguro mi papá se quedó aquí anoche. No, 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 no. No, me lo hubiera dicho cuando hablamos por teléfono. Mira. Huele esto. ¡Huélelo! Huele a perfume fino. A perfume fino de mujer. Por supuesto, no hace el que yo uso. Hola, Lili. Vine a ver cómo les fue. Bien. Pásenle. Gracias. ¿Y... ¿Y tu mami? Sobre cámara. Buscando motivos para pelearse con mi papá. ¿Puedo pasar a verla? Claro. A ver si usan la pasivo un poquito. Ni crean que soy una tonta que nací ayer. Ni tampoco crean que me chupo el dedo. Mamá. Mamá, ¿qué haces? Pues que no lo ves. Dime, ¿no lo ves? Paula, no le haga mucho caso a mi mamá. Ya sabe que ella es un poquito exagerada. Voy a ir a comprar queso para hacer mis quesadillas. ¿Te traigo algo? No, no, nada. Gracias. Mamá. ¿Qué? A ti mejor ni te pregunto. ¿Qué pasa, Cristina? Yo... llegué muy cansada del viaje. Vine a recostarme. Y no encontré mi cuarto como lo dejé. Más aparte... Esta nueva da huele a perfume de los caros. Dime, ¿qué pensarías tú en mi lugar, Paula? Ay, yo... Yo... Dime, dime que no estoy loco. No, no, no. Estoy inventando cosas. ¡Que me parta un rayo ahora mismo! ¡Si esa mujer no durmió en mi cama! ¡Maldita sea! Cristina, yo, yo, yo nunca he estado en una situación similar. ¿Tú viste si José Ángel llegó acompañado? Por favor, dímelo. ¿Le viste la cara? ¡Dime quién era! ¡Por favor, Paula, la conozco! ¡Dime! ¡Paula! Cristina, yo, 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 yo no sé nada. ¡No! ¡Mientes! ¡Mientes! ¿Por qué no me ves a los ojos? ¡Veme! ¡Veme! Es que... Si eres mi amiga, demuéstramelo, por favor. Demuéstramelo. Es que... Dime quién durmió en esa cama. Por favor, habla. Habla, por favor. ¿No ves que la duda mata más que la verdad? Esa pregunta se la tienes que hacer a tu marido. ¡No, Paula! No me vengas ahora con eso. ¿Somos o no somos amigas? Por supuesto que sí. Pues entonces dime, dime lo que sabes. ¡Dímelo! Tienes razón, Cristina. ¿Cómo te enteraste? Yo misma la vi. Por favor, Paula, por favor. Ya no te andes por las ramas. Si tú no hablas, a mí me va a dar algo. Lo que pasa es que no quiero verte sufrir. Porque yo conozco mucho de eso. Por el amor de Dios, Paula. Ya suelta la sopa. ¡Suéltala! Anoche, Beatriz se quedó conmigo. Y hoy en la mañana me pidió que la acompañara a cambiarse de ropa. Cuando entramos oímos música. Pensamos que tú ya habías regresado. Pero al entrar a tu recámara, la encontré a ella. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Dímelo, 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 dímelo. La que durmió en tu cama fue Victoria Balvanera. Yo no merezco que me hagan esto. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía, lo sabía! ¡Tanta generosidad! ¡Esa vieja! ¡Muera ya gratis! ¡Cálmate! ¡No, no, no! ¡Me voy a calmar, por favor! ¡Que me voy a calmar! ¡Esa mujer me está robando a mi marido! Pero te juro, te juro que no voy a quedarme cruzada de brazos. ¡Maldigo el día que acepté venir a esta ciudad! ¡Y acepté que José Ángel se metiera a trabajar con esa roba maridos! ¡Mamá! ¡Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? ¡Cristina! ¡Cristina, por favor! ¡Reacciona, Cristina! ¡No es el fin del mundo! ¡No! ¡No, Paula! ¡Yo no soy una mujer de tanto aguante como tú! ¡Esa mujer se cobró con crecer lo que le debíamos! ¿Por qué dices eso, mamá? Pero si creyó, si creyó que me iba a robar a mi marido, ¡se equivocó! ¡Se equivocó! ¡Se equivocó! ¡Espera, Cristina! ¡No! ¡Cristina! ¡Cristina! ¿Por qué se puso así? ¿A dónde va? Seguro fue a tomar un poco de aire. Todo está bien, Liliana. Deja que se tranquilice un poco y ella misma te lo contará.